¡Suscríbete! Hay grupos de fans que le tienen que pedir permiso Bueno, antes a George Lucas Ahorita supongo que Lucas filmó a Disney Para que les autorizaran los trajes Y gastan mucho dinero en los trajes Entonces los club de fans Hacen sus trajes oficiales En general, le gastan muchísimo dinero No se me hace raro En Nueva Zelanda ahorita hay Una orden Jedi que quiere ser religión En Inglaterra también Están muy loquitos Mira, yo fui a la Coming Shot ¿Cómo se llama? Comic Con A la Coming Shot A la Comic Con en San Diego Y veías a unos muy bien disfrazados Y otros si pensabas que el elenco De The Walking Dead te iba a matar Bueno, hay clases ahí Hay tres disfraces De esos que no ves ni Mira, ahí por el terro San Rafael Venden unas piñatas, unas fantásticas Y otras que parecen mutaciones genéticas Venden también unos disfraces Que están re bonitos y otros que dices No, mejor mienta O sea, si voy de Superman No voy de Tatiana Bueno, entonces ¿Tú de qué irías? Si fueras así fan A la Coming Shot A la Coming Con ¿A la Coming Con? ¿Te quedaría bien de Flash? A mí, no, yo, yo me iría de, este, de Dumbledore Ah, sí, tú Sí, porque nada más es la capita y joteas Y la barbota No te vas a lo fácil Porque es que es muy incómodo andar ¿Andan todo el día? En mallitas En mallitas y botas Sí, sí Había una viejita que iba de, una viejita pero como de ochenta años Que iba de la Mujer Maravilla Y decías No Es una maravilla que usted camine, señora Pero no se ponga esto La chichi ya en las rodillas No, la pobre parecía Bedés vieja de Las Vegas de Hotel Chafa Que te sirve tragos Y el lazo de la verdad arrastrándolo No, no, no Oye, el avión transparente Era una bicicleta fregada No he visto que en Las Vegas Las Bedés viejas Trabajan de meseras en hoteles de segunda Bueno, este era de hotel de tercera Y otro, uno del Hombre Araña Que parecía Un bolobán rojo Entonces como que cuidan mucho, Fausto No entiendo Sí, tienen que pedir permiso Para hacer el traje O sea, los club de fans oficiales Tienen que pedir permiso Para que les aprueben los diseños que se van a hacer Gastan mucho dinero Pero evidentemente no todos tienen mucho presupuesto Entonces hay diferencias en los vestuarios Pero sí, los club de fans oficiales son muy cuidadosos Oye, cuando murió Juan Gabriel Hicieron vigilia de sables pero en la zona rosa No, pero nada más sables También había espadas Cruzaron, se cruzaron espadas Cuchillos, de todo Ah, bueno, fue más versátil Mucho más versátil Había mucho mazón Se metieron en un cuarto Apagaron la luz Oye, que Fausto estaba el otro día en el baño Y estaba un señor junto, ¿no? Y dijo Fausto Ay, oye, ¿quieres jugar espadazos? Y entonces empezaron a jugar espadazos Y Fausto agarró en los dos minutos Dijo, ya, me ganaste, mátame Me doy Mejor vamos a un corte, maníguis Esto es Dijo, ya, me ganaste Dijo, ya, me ganaste Dijo, ya, me ganaste